Yo soy Antonio Uribe, la gente me dice Fire, soy cofundador y director del estudio Hyperbeard Games. De las primeras cosas que jugué que tuvieron un impacto muy grande en mí fue A Link to the Past en el Super Nintendo. Donkey Kong, Mega Man X, etcétera, que me llamaron mucho la atención, pero A Link to the Past fue el primero que me dio algo como de... es más allá que solo golpear y matar cosas, es también una historia y es también como un mundo un poquito más complejo. Creo que el primer jam al que fui fue el Global Game Jam del 2014 y asistimos, era otro programador, Juan Pablo, que es el cofundador también de Hyperbeard y yo. Idealmente era como vamos a juntarnos en un equipo, sabemos trabajar en esta herramienta que es medio para móvil, que se llama Corona, se llama todavía, y estábamos como tratando de aventar ideas. El tema en particular era You Don't See Things As They Are, You See Them As You Are, que creo que le he puesto atención a varios jams del Global Game Jam, siempre son medio filosóficos los conceptos. Para mí lo que es súper importante de los jams es justo, es caótico y es poco ordenado, pero hay un montón de fuerza en esos constraints que tiene, el del tiempo, el de tal vez trabajas con gente que no conoces y con un tema que puede sonar medio abierto. Entonces eso te obliga a relativamente rápido empujarte a hacer algo y que no te importe también porque no lo estás pensando de más. Entonces creo que es súper importante participar y pertenecer en este tipo de eventos porque es un ensayo a lo que eventualmente va a ser dedicarse realmente a eso. Hola, soy Fayer, cofundador y director del estudio Hyperbeard Games y los invito a participar en el Global Game Jam. Nosotros vamos a estar por ahí y va a estar increíble. ¡Gracias!